Buenos días, soy Marta García Carbonero de los estudios de arquitectura de la Universidad Francisco de Vitoria y estamos aquí con un proyecto de innovación docente que partió de la ciudad de Viena, que entendemos que es una ciudad crucial en la historia de Europa, para tematizar las asignaturas de los dos primeros cursos de arquitectura, de manera que desde asignaturas como dibujo técnico, como historia de la arquitectura, como habilidades y competencias de liderazgo o responsabilidad social, los alumnos se enfrentaron a temas, a edificios, a cuestiones que tenían como denominador común esta ciudad para, utilizando el estudio de casos, llevar a la práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el aula, pero además la ciudad se ha utilizado para hacer concienciar al alumno de la dimensión social y humanística que subyace bajo un hecho arquitectónico y urbanístico, como es una ciudad, y sacar los conocimientos adquiridos fuera del aula. Felipe Samarán va a seguir explicando las otras dimensiones que tiene este proyecto. Bueno, tiene una parte que es muy interesante y es que se mezclan alumnos de todos los cursos, con lo cual los alumnos de mayor graduación toman como ahijados o tutelados a los alumnos pequeños y se produce una mayor fluidez en el conocimiento. Luego ocurre que al ir profesores de varias disciplinas, la visión que se produce del edificio no es endogámica, sino que de repente aparecen aportaciones sobre las propias cosas que estamos visitando, como diciendo, pues esto no me cuadra y nos hace repensar sobre la propia disciplina. Luego, los alumnos son los propios dibujos suyos y el trabajo que han ido realizando antes del viaje los que les ayuda a contar el edificio, son los alumnos los que son los guías de esta experiencia, no van siguiendo al profesor que les va contando en cada sitio una cosa. Luego hay una oportunidad para el talento personal de cada uno, tenemos una chica que era especialmente tímida, que toca muy bien el violín, le pedimos que se llevara el violín, que Viena es la ciudad de la música y nos amenizó en la misa tocando el violín y delante del Kunsthalle de Viena se tocó un par de piezas que hasta le echaron dinero. Luego, el tiempo que tardamos en aparecer de un sitio a otro y el movernos por la ciudad, el conocerla en bicicleta, hicimos una experiencia con 50 personas en bicicleta por toda la ciudad de Viena, da una dimensión diferente de la ciudad y todos esos tiempos permiten un acompañamiento y un acercamiento entre la comunidad universitaria que de otra manera no se produciría. Estos tiempos que se producen con gente desde HCP o formación humanística, incluso el padre, lo que hace es que los alumnos luego valoran mucho cómo esto ha sido una experiencia muy integradora que les da una visión diferente de todo lo que la arquitectura puede hacer para transformar una ciudad o para transformar a las personas. Aplausos Aplausos Aplausos